¿Qué tal señores? Bienvenidos a nuestro capítulo número 2 de Firewatch. La verdad es que la parte inicial y de primeras impresiones estuvo muy muy buena. Así que nos encontramos aquí en nuestra torre. Y bueno, debemos responder el radio. El radio lo respondemos creo que era con Shift y estoy despierto. ¿Qué es tu problema? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, ¿a qué nos pasa? Ok, no funciona el sistema. No hay un plan B. ¿Veamos? Dos días de caminata para salir de aquí. ¿No? Así que es un no. Así es, pasamos por una cueva. Sí, yo recto hacia el norte. Ok. Ok. Gracias, Hank. Hank, ok. Vamos a dar aquí Shift. Es Henry. Me llamo Henry. ¿No te gusta Hank? Efectivamente, no me gusta Hank. Thanks, Remacon. No, 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 no. Thanks. Ok, love. Ok, nuestra compañera Dalila, que es nuestro único ser viviente con el que prácticamente tenemos por ahí contacto después de esta historia de Henry, que es un poquito complicada y inicia de una manera un poquito triste ahí con unos contrastes bastante interesantes. Entonces, lo que hemos visto el otro día, bueno, libros, ¿no? Todo lo que tenemos, nuestra cama para dormir, un calendario, mira, Truck Alaska, el póster de la flora. Y nuestra mochila, ¿no? No la vamos a agarrar esta vez, ok. Ok, no sé si la agarramos como no. Ok, dijo que nos tenemos que dirigir al norte, pero aquí está nuestra ventana rota, que fue la del capítulo anterior, que sufrimos de vandalismo, que me imagino que va a salir después algo. Relacionado con este evento en el juego, pero bueno. Pues ahora tenemos que ver algo de un problema con una línea de comunicación, que es lo que nos tiene incomunicados. Aquí que me pone para brincar. Entonces, hay que ir a una cueva. El mapa era con M, si no me recuerdo, ok. Con N era la brújula. Acuérdense que siempre nos ponemos al norte, para que nos saquemos el mapa, que el mapa se encuentra ubicado al norte. Pues veamos hacia dónde estamos, ok. Entonces, nosotros estamos aquí en Two Forks, Lookout. Y a dónde es donde tenemos que ir, hacia el norte. Déjenme ver. Había una... Me acuerdo que ya habíamos agarrado este Thunder Kanan. Me imagino que tenemos que ir hasta allá, por donde dice Beard Thud Point. Me da la impresión de que es así. Así que, podemos irnos para acá derecho, al parecer. Con él recorremos, que eso también ya es una gran ventaja. Me acuerdo que habíamos pasado por aquí, por una tipo letrina. Aquí hay como un generador. Ok. Vamos a seguir avanzando por acá. Ok. Por aquí era por donde bajamos. Ok. Barra espaciadora para bajar. Ah, la madre. Ok. Cuidado. Se ve ese medio peligroso en el asunto. Bajemos por acá. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Caminando. Si todo sale bien. Y... El norte, el norte, el norte. El norte está hacia acá. Ok. Perfecto. Estamos subiendo, ¿no? Entonces... Vamos bien. Al principio, como les comentaba, es un poquito complicado el... Entender el... Como el realismo que le quieren dar. Nebling, fría de la mañana. Mencionar neblina. Ok. Vamos a dar aquí shift. ¿Por qué hace bastante frío aquí? Ya la temperatura sube rápido. En Boulder hace frío por la mañana. Dice, sí, sí, sí. ¿Qué haces, Poyal? ¿Qué tal les la viene? Hablar sobre la tila. A ti le acuérdense que es nuestro perro. Julia es la mujer. Y hablar de tu ver favorito, ¿ok? ¿Por qué ya no vas? Fíjense, tenemos un tiempo para contestar, ¿no? Me pusieron una multa por conducir bebido. Sí. No estoy muy orgulloso de ello, dice. Nunca se lo he dicho a nadie, pero... A Timmy también me pusieron una, hace cinco años. ¿Por aquí puedo bajar? ¿Por aquí pudo bajar? ¿Por qué? ¿Por aquí pudo bajar? Pero, tú sabes, es tarde, es lintero, las calles están abiertas y... Y tú solo quieres ir a casa. Totalmente. ¿Qué? Justo cuando estaba yo bajando. ¿Puedes esperar un momento? Claro, voy a seguir caminando, a ver si sube la temperatura. Creo que no, porque... Ok, bueno. A ver, ¿qué nos dice Dalila? Claro. ¿Estás segura? Voy a escuchar. Claro, por aquí. Creo que no. Esa es la mujer más rara. Ya, háblale sobre Julia, que es lo que quiere saber ella. Pero tú estás aquí. Ella está enferma y yo no debería estar aquí, pero en fin. Lo siento, Henry. ¿Qué pasa? Ya hablaré meses. Vale, bueno. Mientras estás aquí, esto es hermoso y escaparlo siempre es malo. Pobre nuestro amigo Henry. Ya me cansé de hablar, así que... Ya me cansé de hablar, así que... Ok, estamos bien, el norte es hacia acá. En teoría debería yo de jalar como por acá. Pero no veo la forma de poder bajar. Sigamos por acá. Ok, listo. Aquí hay que brincar. Por aquí fue por donde nos fuimos en el capítulo 1. Por esta fue esta la ruta que tomamos, así que sigamos por aquí. Me voy corriendo para que nuestro gameplay no tome mucho tiempo. Por ahí alguien se tomó la molestia y se les agradece lo que nos comentan de los videos, o las impresiones que les genera. Y nos dijo que por favor hiciéramos videos más breves, así que... Eso es lo que vamos a hacer. Aquí es la cueva donde se estaba comentando al principio. Creo que con H o era con T. H. Ya no me acuerdo con cuál era la linterna. Pero bueno. Tenemos que tomar por acá. Para salir, ok. Lo había comentado en nuestros videos anteriores. Hay unas cajas de suministros que las podemos abrir. Tienen algunas cosas. Y podemos actualizar nuestro mapa. O sea, son como indicadores que nos van dando... Este... Ponemos hacia el norte nuestra brújula para que nuestro mapa esté bien, ok. Vamos muy bien. Ahora solamente hay que seguir esta parte del río por lo que veo. Así que caminemos derecho. Y como un tronco, veamos si lo podemos brincar para seguir. Y este, como les comentaba, a veces al principio es un poquito complicado este... Acostumbrarse al tema de lo de la brújula. Pero es parte del realismo que le quieren dar a este juego. Así que hay que tomarlo como de buena manera. Ok, para acá hay camino. Norte, norte. Norte para acá, ok. Listo. Vamos bien. Pero deberíamos de tomar, me parece que es el camino de acá. Como que este camino después toma hacia acá y entonces, bueno, ya. Al parecer vamos bien. Espero no perderme para que nuestro gameplay se haga muy largo. Quiero sacar videos cortos también para poder estar sacando contenido constantemente. Les había comentado que las impresiones gráficas me gustaban en el estilo. ¿Qué me estaba poniendo aquí puesto? Puesto, torre de Delila. Ah, mira la torre de Delila. ¿A poco no está muy lejos? Pensé que ya estaría más lejos. Seguimos avanzando. No vemos nada. Al parecer no hay nada malo. Ah, mira, ahí se ve. ¿Ya vieron? Se ve un poste telefónico. Ok, voy a sacar mi mapa otra vez solo para asegurarme que voy bien. Ok. Pues sí. Aquí hay un poste telefónico. Ya tuvimos una ligera bajadita de frames, pero ya está. Les recuerdo que estamos jugando en modo ultra de las características gráficas del juego. Así que, sigamos avanzando por aquí. Mira, aquí veo una, que es como un letrero, mejor dicho. Este letrero nos dice, puesto de vigilancia, Torofer y Virtud Point. Ok. ¿Qué más? Examina las líneas de comunicación al norte del cañón. Pues hay que seguir para acá, señores. Por acá veo un poco de camino. Un poco repetitivos los troncos estos, ¿no? Como muy parecidos. Pero bueno, supongo que... Supongo que el diseño de los mapas y todo esto es... Similar, ¿no? Escuché como un ruido. Lo más triste es que no tenemos cómo defendernos, así que si en algún momento... Nos llega a parecer por ahí algo raro o peligroso. No nos va a quedar de otra más que... O huir o hacernos los muertos. O algo por el estilo, ¿ok? Ya casi estamos llegando, espero. A la parte donde tengamos como que reportar. Sí, al parecer, mira, aquí se cayó una línea, ¿no? Pudiera ser que esta línea de acá uniera con esta, entonces... Puede ser que ese sea el problema de por qué no estamos comunicados. Voy a llevarlo por acá. Aquí hay unas ramas. No veo la manera de subir hasta esta parte, a lo mejor hay que labiar un poco. Plata de cerveza. Mira. Ok, así que, hay canes de cerveza en todo el grado aquí, hacia la ruta. Eso es... Anoigable. Sí, lo que es, hay un montón abajo en ese sitio de campesito ayer. ¿Coincidencia, tal vez? No creo así. La misma marca, todo. Estas malditas. Ok, al parecer son las chamacas estas 11 de ayer. ¿Por qué crees que vendrían hasta allí? Creo que sí. Pero espero que no hayan tocado nuestro sistema de comunicación. Ok. Lo hace que... Mira, otras datas de cerveza. En el capítulo anterior encontramos ahí unas personas haciendo una fogata y bueno, como parte de nuestra función de cuidadores, guardabosques de nuestra torre aquí, pues obviamente el capítulo 1 muestra esa parte de la historia, pero al parecer son estas mismas chicas como que están haciendo vandalismo o algo por ahí, porque... Mira, ahí veo humo también. Pareciera que hicieron una fogata por aquí, vamos a ver qué pasa. Final del cable. Ok. Cuando nos aparece ese cunito del radio, es que podemos reportarlo. Eso es bueno, puedo enviar a alguien que lo arregle. Bien visto. El caso es que no parece que haya sido el viento, tiene pinta de que lo han cortado a propósito. Lo supe cuando me dijiste que habías encontrado su basura. Esas imbéciles se van a ver con ti, ¿no se dan cuenta de que puede morir alguien? ¿Y si le pasa a alguno de mis observadores algo y no quiero ni pensar si hubiera un incendio descontrolado? ¿Qué quieres hacer? Quiero que las busques. ¿Y luego qué? Todavía no lo he pensado, bueno, miento, pero todo lo que se me ocurre es ilegal. Cuéntame. Estoy aquí para despedir fresco y vivir aventuras. ¿Qué me ofreces? Y les des un susto de nuevo, quiero que las encuentres. Me dio un disfraz de fantasma, pero me ha robado las sábanas. Espera que se alejen y destrozales el campamento, lo que sea para que vayan corriendo a buscar a papá y mamá. Las encontraré. Pero me van a tener que dar un aumento. Bien, sueñas. Ya empezaría volviendo a tu torre con los ojos bien abiertos por si ves alguna pista. Parece que les va a ser los ricos. Tienes que buscar el camino que han seguido desde ahí. Puede que hayan dado un rodeo de vuelta al lago o algo así. Creo que se han estado en ayer, pero está claro que no pueden irme lejos. Ok. Aquí hay algo raro que dice ahí. Go Hell y una ropa interior aquí, ¿no? Poste telefónico. Bueno, pues ya vimos qué fue lo que pasó en esta parte. Aquí unas latas de cerveza. Vamos a seguir el camino ahora por acá. Aquí veo que podemos bajar. Vamos a bajar por aquí. Se ve una caída bastante grande. La verdad es que nuestro personaje principal con el que estamos jugando se ve que tiene muy buena como condición. Y estas chamacas como toman cerveza, ¿eh? Mira nada más. Hubieran dejado otro tipo de migajas, ¿no? Para seguir su camino. Ahora, lo raro fue que en el capítulo anterior salía un tipo. O sea, un tipo es el que vandaliza tu torre. Entonces, aquí se me hace que estas chicas no andan solas. Pero bueno, veremos qué pasa. Por aquí hay una bajada. Ok, vamos a poner nuestra brújula. Vamos a apuntar hacia el norte, poner el mapa. Y estamos en esta parte, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente que regresar todo este camino. No sé si valga la pena bajar por aquí. Voy a regresar un poco. Para ver si encontramos que fuera un camino hacia acá. Antes de darnos toda esa vuelta. Vamos por acá. A ver si encontramos el resto o algo. Ok, por acá no puedo pasar. Sendero bloqueado. Así que entonces sí vamos a tener que tomar la... Mega caída esa que se veía por allá. Pero bueno, veamos qué pasa, señores. La historia está muy buena. Y estas muchachas no saben lo que están haciendo. No saben con quién juegan. No saben. Entonces vamos a bajar acá. En Chicaida se ve como de 3 metros, no sé cuánto. ¿Qué tenemos aquí? Suministro para la región de Toro Fair. Puesto de vigilancia de Toro Fair. Puesto de vigilancia de Tuforx. Y el lago Yonesi. Ok. Entonces según esto, para acá. Vamos a poder regresar a la torre. Así que vámonos por acá. ¿Qué hay aquí? Una mochila colgando. Ok, hay una mochila abandonada. ¿Es de las chicas? No, parece que lleva aquí mucho tiempo. Puedes abrirla y ver si tiene suministros. Ok, la tiramos. Vamos a tomarla. Ok, tiene una cámara. Tomamos por ahí una selfie. Una cuerda. Dice, bueno, ahora tengo montones de cuerdas. La mochila estaba repleta y está en un buen estado. Qué suerte, tengo tantas colgadas que creo que puedo dejarlas enganchadas. Ah, mira, en la mochila había una de esas cámaras desechadas de cartón. ¿Le quedan fotos? Tres o cuatro. Wow. Gracias, Brian Goodwin. Espera, espera, ¿quién? La mochila tiene que ser el nombre de Brian Goodwin. Ah, ok. ¿Lo conoces? Sí, es que no había escuchado ese nombre en años. Vamos a ponerle antiguo amante. ¿Era un tío con el que tuviste un rollo? Sí, fue una relación apasionada. Lo que pasa es que Brian Goodwin tenía 12 años, así que nadie había comprendido nuestro amor. No estoy broma. No es que tuviera 12 años. Esa parte es verdad. Estuvo en Two Forks, propuesto, con su padre Ned hace tres veranos. Era un buen chico. ¿Pueden traer niños aquí? ¿Se pueden traer niños aquí? No. No, no soy muy estricta. Se largaron en pleno verano. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué a dónde fueron? No, no sé, nunca tuve una buena relación con Ned y un día ya no están... ...con un palo. ¿Vas a tratar de seguir avanzando? Divéjate con la cámara. Intenta no hacer fotos de nada que pueda traumatizar el empleo de la tienda. No lo sé, tengo que caminar bastante, así que voy a irme a burro. Así que voy a irme a burro. Así que voy a irme a burro, así que voy a quedarte mientras encuentras a esas chicas, ¿eh? Ok. Bueno, vamos a bajar acá. Para bajar nos ponemos de espaldas y enganchamos a esta madre. Solo espero que esta vez no se rompa porque en nuestro capítulo anterior nos damos ahí un madrazo muy cabrón. Entonces la verdad es que no está padre. Vamos a bajar por aquí. Barra espaciadora a subir. Ok, dejamos esta cuerda para subir después. Y ahora cómo bajamos. Por acá no veo cómo bajar. Ok, ya que hay otra cuerda. Vamos a engancharla. Tiramos la cuerdita. Barra espaciadora. Y bajamos. Ok, listo. Llegamos a la parte baja. Y este es otro camino, obviamente, que no habíamos explorado. Aquí hay una caja número 241. Vamos a abrirla. Acuérdense que el código es 1234 para todas las cajas que encontremos. Vamos a actualizar nuestro mapa. Acuérdense que todas estas cajas tienen una actualización del mapa y podemos actualizarnos. Una garra fosilizada. Una piedra suelta. A ver esta piedra. Ok, no me deja hacer nada con ella. Y estas garras fosilizadas. Y estas garras fosilizadas. Tampoco me deja hacer nada con ella, así que las dejaré ahí. Cerraremos la caja. Viene un mensaje aquí. Viene una nota. Vamos a tomarla. Y vamos a leerla. Adivina quién va a salir con Debbie la semana que viene. No, no es el gilipollas de Steve. Yo, tu tío, tu colega, Rom. Ok. Fui a ver qué hacía el nuevo, el de Two Forks. Y le escuché hablando consigo mismo. Más de lo normal para un vigilante. Así que me largué. ¿Te acuerdas de cuando viste al colega Chimmy Rock gozándose en la maca? Empiezo a pensar que el servicio forestal solo contrata locos y pervertidos. Excepto nosotros. Pues claro que somos de la crem, la crem de la crem. Vendemos por Deb en el lugar de siempre Rom. Rom, ok. Vamos a guardarla, manteniendo E. Con esto la guardamos. Cerremos la tapa ahí. Ok, ¿qué nos dice aquí? El lago Two Forks hacia adelante. Ok, vamos bien. Simplemente estamos aprendiendo una nueva ruta. ¿Qué me pone? Ok, habla de su mujer. Tiene Alzheimer. Demencia. ¿Qué edad tenía? ¿Tiene? ¿Está viva? Está con su familia en Melbourne. Tiene 43 años. Wow. ¿Cómo fue cuando te enteraste? Nos dio mucho miedo. Y la primera vez que le pasó en serio, seguimos cocinando como si no hubiera pasado nada. Con el tiempo fue un proceso de ignorar y fuimos a varios médicos. Cuando la diagnosticaron nos quedamos paralizados. Es difícil saber cuánto, cuando tiene miedo Yulia simplemente se calla. Y sería estar muy callada. Pobre. Ok, pues ahora estamos acá, tenemos prácticamente que ir hacia espaldas, o sea, para acá. Totalmente derecho. Así que sigamos avanzando. Aquí se ve algo que podemos escalar, yo creo. Esa cosa no conseguí que sea... Un grupo. ¿Para usarme, Flapjack? Ya sabes, como un periódico, un choc. No realmente no, pero lo hago ahora. Bueno, la próxima vez que estás en una barra y algún banco se paga en tu pie, para que puedas order a su maldita martini, tienes solo el nombre que usas. Zona quemada, mira, aquí tenemos una zona quemada. No tengo ni idea de salir desde esa sección quemada del bosque, porque aquí no tengo ninguna pista. Estás por Mule Point. No creo que nadie acampara por ahí. Ok, por favor, sabemos que esas chicas no son muy inteligentes, deben de haber dejado algún rastro. Pero con la cámara las podemos grabar e incriminar de alguna manera, ¿no? Ajá, y luego. ¿Qué rastro pueden haber dejado? Un árbol quemado. Vamos a avanzar un poco. No veo nada. Cierra el mapa, busca a las adolescentes, dicen que el norte está para acá. Acuérdense que siempre que vemos nuestro mapa, supply drop, Mule Point, ok, vemos ahí. Pero no creo. Aquí prácticamente pudiéramos como que regresar, o sea, ir para acá. Vámonos por acá a ver si encontramos simplemente algo. Pero no creo. No le da mucho sentido. ¿Cómo nos conociste? Nos conocimos en un bar. Un lugar por la excelencia del moderno mamá. Si me acerqué a ella tambaleándome, dije que era muy guapa. Y ya está. Ah, fuiste valiente. Estaba borracho. Vamos a seguir por acá lo que pasa. Ok, aquí hay una bajada. Así que acá está el norte de nuestro mapa. Si bajamos aquí, podríamos llegar al cañón. Y este cañón... ¡A la madre! Vamos a bajar todo eso. ¡A la madre! ¿Qué dice aquí? Subir rocas. Rodillas de acero a nuestro personaje. Rodillas con amortiguador, señores. Vamos a seguir avanzando por acá. Vamos a enganchar esta parte. Para la especiadora. Y vamos a descender. Esta bajada sí estaba bastante. Cruce del cañón, ok. Una bonita vista. Guarda espaciadora para saltar. Ok. Cambio atentito la música. Si subimos para acá, llegaremos para esta parte. Tenemos que ir... Me da la impresión que hacia acá. Vamos a ver si podemos subir. Esta parte de la... En la montaña. El juego, fíjate que te va... Te va sumergiendo. Te va sumergiendo en su historia. Y eso es muy bueno. Tiene muy buen audio. La historia, como ustedes van viendo... Es una historia de adultos, por cierto. Este no es un juego... Para niños, chicos. Porque simplemente no van a entender. Y se van a perder también de... Lo mucho que ofrece este juego. Entonces... Como una pequeña observación. Vamos por aquí. Creo que por aquí también podemos subir. Si me atienden. Pues conforme vamos jugando... Nos vamos enterando... Más cosas de la vida de Henry. Lo cual es muy muy interesante. Porque bueno, de hecho... Yo creo que de esto se trata el juego, ¿no? Ok, si subimos un poco. Ahora hay que regresar. Sí, como hacia nuestra derecha. O sea, como hacia acá. Perdón a mis perros, pero... Están inquietos. Es de noche. ¿Qué nos ponen? ¿Qué podremos subir? Creo que no. Para darle realismo a nuestra historia... El sonido de perros de fondo. Por acá aparece aquí. Parecería que podemos subir por acá. Vamos a ver por acá lo que pasa. Sigamos avanzando. ¿Cuál es este? El 306. Este ya lo habíamos abierto. En caja de suministros. Una barrita de cereal. Mira. Vamos a comérsela. Mantener ahí. Listo. Nos dieron aparte un logro en Steam. Así que muy bien. Ok. Solamente pongamos nuestra brújula al norte. Excelente. El mapa. Ya estamos prácticamente... Que hay que tomar como... Hacia la derecha. Hacia acá. No encontré nada de las chicas. Pero... Me da la impresión... ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Algo marcó por aquí? Columna de humo delgada. Mira. Vamos a decirle a Dalila. Yo la veo. Tiene que ser un fuego nuevo o una fogata. ¿Crees que son ellas? Yo diría que sí. Parece que está al suroeste de mí. Exacto. Si llegas a Five Mile Creek deberías estar cerca. No pido de vista la columna de humo. A ver si ves como un teatamaño. Busca el origen del humo. Pues bueno. Como venimos de regreso prácticamente... Voy a ponerme hacia el norte. Perdón si lo repito mucho. Pero bueno. Ya estábamos cerca de... Two Forks. Pero resulta que... Ahí donde dice ya viste. Camp Fire Smoke. Pues esa es hacia donde nos tenemos que dirigir. Pues para ver qué onda con esta historia. Sin embargo. Voy a dejar este gameplay por acá señores. Como les comentaba. Vamos a bajar nuestro mapa. La intención de estos videos es hacer videos cortos. Que a ustedes les gusten. Por favor regálenos un comentario. Nosotros estamos encantados. Por ahí vi que alguien ya pidió más de GTA. Con el mod Redux que estamos haciendo. Así que pues bueno. También vamos a subir más videos de GTA. Me despido de este video gameplay. Pidiéndoles ya saben. Si les gustan nuestros videos. Nuestro trabajo. Regálenos un pulgar arriba. Ayúdenos a que este hobby siga creciendo. Vamos a seguir subiendo más contenido. Así que por favor. Suscríbanse también al canal. Y pues no se pierdan la continuación. De esta maravillosa historia de Firewatch. Nos vemos señores. Cuídense mucho. Bye bye.